Yo he visto lo que es batallar uno en el hospital, por eso me, bueno ahora sí que es un voluntario que vengo a ofrecer un taquito a los que están aquí, porque yo sé lo que es sufrir uno, estar adentro que no tiene recursos uno para comprar que comer, pues cuando puedo, ahí vengo a ofrecer. Tuvo mi nieta aquí con una niña, batalla uno para estar aquí, que no hay ni que comprar que comer por acá, no había nada, gente que no trae dinero, que va a comer, que va a tener un taquito, por eso le damos, ahora sí que ahí ofrecer lo que pueda. Que Dios se los pague, nosotros cuando le pagamos todo lo que hacen por nosotros. Le agradecemos que nos dé de comer y muchas gracias, y Dios se la pague.